Hola chicas y chicos, mis rebonicos, bienvenidos a mi canal Antes de nada ya sabéis que aquí abajito os podéis suscribir para no perderos ninguno de mis vídeos Y bueno, me habéis hecho muchas preguntas por Instagram, por privado ¿Y cuándo iba a volver a hacer vídeos? Y la verdad es que... No sé qué deciros Porque ya sabíais que se me rompió el ordenador, no podía editar Entonces, el tema blog está imposible Porque tengo que subir cada clip, por así decirlo, a YouTube Luego juntarlos, irlos cortarlos Total, ya tardo demasiado y no tengo el ordenador tardado el tiempo O sea, tengo el niño, tengo la casa, tengo que trabajar Entonces, no tengo tiempo En este caso, para todas las que no me sigáis en Instagram He empezado a trabajar, sí, tengo un trabajo Así que trabajo de lunes a viernes Y veo menos al peque, entonces los fines de semana pues me dedico a él Y seguramente por eso digo que no voy a empezar a subir vídeos diariamente A YouTube Como ya comenté, en el momento en que tenga mi casa Mi conexión a internet, mi ordenador Pues sí, ya retomaría lo que sea canal de YouTube Mientras, pues todos los meses posible de compras O me compro cosas o cosas así Pero a lo mejor les hago un poco así de esporádico Pero lo que es un blog ya no puedo Por lo menos de momento Tengo blog grabado de las vacaciones Tengo blog de nuestro aniversario Tengo blog de mi cumpleaños Tengo blog del cumpleaños del niño Lo tengo todo grabado Pero no tengo la posibilidad de editarlo También perdonad porque estoy hablando un poco raro Pero es que tengo... Me está siendo la mola del juicio y me duele un montón Bueno, a lo que iba del vídeo de hoy Ayer estuvimos en Primar de Gran Vía Fue una locura total Estaba lleno de gente Era horrible No se podía ni andar Y en total necesitábamos un montón de cosas Y ya que estábamos ahora que se trabajaba de todo Aprovechamos y nos encontramos todo lo que necesitábamos Por lo menos por ahora Os voy a ir enseñando Ya sabéis que yo de hecho he hecho muchos jaules Para YouTube Y mirar en cuántos es para de ropa mía Ninguno Siempre he comprado o cosas a Gaby y padre O cosas al pequeño Entonces en este sí que necesitaba yo ya ropa Pues más ahora que voy a trabajar Tengo que estar viendo más bien vestida A ver, con ropa mejor Que no esté rota, que no esté sucia Lo que pasa es que mi ropa Vale, pues Tiene ya unos anchos añitos Y de ahí empiezan a salir agujeros Los pantalones todos se me quedan gigantes Porque he adelgazado mucho Desde antes de estar embarazada Y todos los que tenía antes de estar embarazada Es que no me veía ninguno que me caen Y he estado usando legging Pero el legging que tosando ya estaba muy usado Y se acaban rompiendo Entonces Bueno, escuché el ruido porque tengo aquí al peque Ya sabéis A ver, ven Gaby Saluda Hola Así que nada Os voy a ir enseñando un poquito Y diciendo los precios No lo vais a ver muy bien Porque también estoy en la habitación Y ahí ponga luz Pero bueno Me gusta que quede grabado Y no sé cuándo subiré esto Pero grabado queda ¿Vale? Bueno A ver, vamos a empezar con las cosas del peque Le cogí esta sudadera Que está muy chula Porque aquí A ver A mí me dan ropa Me dan ropa nueva además De Nelly Es que son cosas nuevas Hay algunas cosas con etiqueta y todo Y son del cortingle Bueno, son de buenas marcas Entonces Yo aprovecho mucho de esa ropa La ropa interior y esas cosas no Pero lo que son camisas Pantalones Y las cosas Y las aprovecho Entonces Para estar por aquí por el pueblo Pues ya que tiene cosas así Y más de vestir Pues salimos O lo que sea Para estar en el pueblo Le pongo chándal Entonces Para su cumpleaños Que no hice jaúl Y lo que le trabamos En su cumpleaños Pero bueno En primar le cogí dos pantalones de chándal ¿Por 7 euros? Sí Que venían en paz Y le cogí cuatro Así que ahora ya tiene Bastantes pantalones de chándal Y ahora le he cogido Pues camisetas y tal Que también le cogí Pero bueno Mirad Esta Vale, a ver Esta sudadera A ver si lo centro un poco Vale Esta sudadera Que está Súper chula Con un Dinosaurio ahí Y su capuchita y tal Y tiene pinta de ser muy calentita La verdad Y costaba 5 euros ¿Vale? No sé si lo veréis Si se enfocará Si no se enfocará Pero bueno Ya me lo voy enseñando 5 euritos Y está súper bien la verdad Porque para el invierno Y para el pueblo Y estar en el party Luego le cogí Esta camiseta Ah bueno No lo he dicho Es la talla 24 y 36 meses ¿Vale? Porque si no No le vienen las cosas Bueno Y incluso esta ya Le queda ya ahí Camiseta Cariño Esto también 18-24 meses Y bueno Con el super giro ¿Vale? Así verdecita Y costaba 1.75 No sé si se ve Lo mismo No sé si se ve Pero bueno Ya cariño Ya Mi amor Unos calzoncillitos Que hay más por ahí Pero bueno Era un paquetito Que son de la patrulla canina Venían 5 por ahí Y costaba 5 euros Me parece ¿Vale? Son así Tipo Para ponérselos encima Del pañal Sobre todo Porque Le gusta quitarse Últimamente el pañal Y le pongo un cazóncillo Y así Pues no se lo quita Un pijamita De estos calentitos Porque Para su cumpleaños Ya le compré Dos pijamitas De estos Pero bueno He querido comprarle más Para que tenga Para cambiarse Sobre todo los pijamas Que en casa Es lo que más se mancha Que si se le sale la caca Que si se le sale el piz Que si se mancha de comida Lo que sea ¿Vale? Entonces viene Esta en la parte de arriba Y esta en la parte de abajo Con Naves espaciales De estas Esta es la talla 18-24 meses Y costaba 5 euros ¿Vale? Lo mismo No sé si se ve Pero bueno Así que nada Calentito No No iba a comprarle Un pijama así Porque cada vez Son calentitos Pero no tanto Entonces Empezaba a cogerle Dos calentitos Porque ya le he conseguido Una de la parte de la canina En su cumpleaños Que era de este tipo Pero bueno Lo vi Me enamoré Cortaba así Churito Me parece ¿Vale? Y ahora sí También he vuelto Pero cortito Viene aquí Con unos monstruos Le encantó Además Y la parte de abajo Es que es buenísima Y encima Con los pijas Así Que es como me gustan A mí Chulísima Este Costaba 6 euros Y es la talla De 18 a 24 ¿Vale? Y su favorito Costaba Lo mismo Vale Le cogí esta camiseta La vi y dije Esta tiene que ser Para mi niño Así con el emoticono Este La sonrisita Por así decirlo Negra y blanca Que además Es que a mí me encanta El negro y blanco Costaba 4 o 36 meses Cariño Ya Y Y costaba Unos 75 También ¿Vale? ¿Qué hijo? ¿Qué? Ya mi amor Lo tengo aquí Así Apoyado en mi pierna Está un poquillo malillo Porque le están saliendo Dos muelas Le cogí un pack De calcetines Se ha perdido esto Pero vale Varian 3 euros De la talla Dos, tres años De pie 23 a 26 ¿Vale? Viene así Pues una Una nave espacial Unas estrellitas Rayas Un monstruito Y otras naves espaciales Luego le cogí También esta camiseta También pone Súper giro Y con unos Luitos Y tal Y también me valía Unos 75 Perdona Y es de la talla 18 a 24 meses ¿Vale? Hasta hijo Arriba Ay madre Qué difícil De trabajar Y luego Por un cabricho Porque le gustó Mucho al nene Le cogí esta camiseta De la patrulla De la patrulla canina La vi Y dijo Ay Ay Y empezó Ay Yo dije Venga va Cuestaba 7 euros Es un poco carita Porque a ver Las otras Me cuestan Dos euros Y son iguales Pero bueno Ya está Le ha gustado Mucho Se la patrulla canina Y se la ha cogido Ya Porque no había Estrellas más pequeñas Tres, cuatro años ¿Vale? Es que no había Más pequeña De todas formas Se la puedo poner Porque le ha remado Un poquito la manga Y de largo Le queda Así que Nada Con el perrito De la patrulla canina Toma cariño Toma Venga Juega Vale Vamos a seguir Luego Le compran Bueno Le regalaron Un vaso De De estos De primar Hace un mes o dos La verdad es que lo ha perdido No me sabemos Dónde está Venía con unas asitas Era muy mono De Mickey Que lo habré visto En algunas fotos Bueno Si me seguís En esta Me lo habéis visto En fotos De que pongo De cuando está comiendo En BBV Pero Lo ha perdido Así que le cogí Este de la patrulla canina Como no Todo de la patrulla canina Porque le gustó mucho Además Era así El único que había Y costaba Tres, cincuenta ¿Vale? No sé si se ve Pero vamos Tres, cincuenta Valía Y está duro Está muy duro ¿Vale? Pero Se hace así Y sale la página Toma cariño Para ti Y del nene Por último Que le cogí Cinco paredes de calcetines Con esto Me pasó Que los cogí Demasiado grandes ¿Vale? Son de la misma talla Que esos Pero son como otro modelo Entonces Son distintos Pero bueno Vienen cinco Son así Largos Por así decirlo Son largos Voy a Mira Pero los cogí Bastante grandes ¿Vale? Aunque el niño Tiene un pie grande Pero bueno Los cogí Bastante grandes Así que bueno Vienen estos Unos así De rayitas Otros de rayitas De colores Más rayitas Rayitas azules Y negras ¿Vale? Y nada Pues esto es Todo lo que Me ha ido ¿Vale? Este es uno De los casos Estábamos por la zona Esta que hay En el Primar De baño De aseo Con cremas Y maquillaje Y cosas así Y vi que venían Cinco cepillos Y por un euro Y dije Mira Para casa Porque necesitamos cepillos Gaby normalmente Renueva el cepillo Pues una vez Al mes O por ahí Y yo también Entonces Pues para tener Y venían bastantes colores Así No sé Me ha gustado Para probarlo Normalmente usamos O los de Mercadona O los de Carrera Entonces digo Mira Pues lo probamos Y por un eurito Esa es esta chorraja Que vas echando a la bolsa Que luego dices ¿Cómo me ha gastado tanto? Pero claro Un euro Dos euros Tres euros Tres euros Tres euros Así Va Claro Vale Mirad Ay Me compré Un sujetador Que es este de aquí Tiene Tiene aro No me gusta mucho Porque a mí El aro más me daño Pero Sí que es verdad Que Ahora que voy a trabajar Y tal Pues no No llevo el sujetador Deportivo Porque tengo el pecho caído Llevo ya un año dando el pecho Y voy a seguir dando el pecho Y el pecho ya lo tengo muy caído Entonces Me gusta por lo menos No son pulsadas ni nada Y tiene casi relleno Ya mi amor Pero Pero me gusta por lo menos Que me lo Me lo subete Y nada Tiene así como dos tiritas Y la verdad Es que me lo cogí Porque Me lo gusta Porque es muy ancho Mi problema es que No me sabía Mi talla de sujetador Como A ver Con todos los cambios Del embarazo Después no me he vuelto A comprar sujetadores Así que No sabía bien mi talla Me he cogido Una 100 C ¿Por qué? La talla Lo que es la C Me viene bien Pero la 100 Me queda un poco pequeña Pero no había más de la 100 Así que La próxima vez que me compré Sufetador Me compraré una 100 días Probaré Porque sí que me viene Un pelín pequeño Pero bueno Para hacerme el apaño Me lo hacen Y valía un 3 eurillo ¿Vale? Tan atentito Y acariño Después yo seguiré escuchando Porque Claro Para el nene Bueno Luego otra injusticia Del mundo Es que para chicas La primera había de todo Y había unos estantes Donde ponían 2 euros Las camisas Que os enseñan Bueno la de la patrulla Camina A unos de 35 Y también la había para niñas Luego por otra parte Para chicos Había camisetas cortas Por 2 euros Que les cogí 2 a Gaby ¿Vale? Para enseñarles Bueno Ahora aparecerán Les cogí 2 camisetas cortas A Gaby Básicas Por 2 euros Cada una O 2,50 Y luego había camisetas Largas también Pero a Gaby No le gusta mucho Aunque la próxima vez que vaya Le voy a coger Por 3 euros Pero para chicas No había nada De camisetas básicas Porque yo podía trabajar Con una camiseta negra Una camiseta blanca Con unos leggings Me vale Algo que no tenga Mucho dibujo Que no sea muy cantoso ¿Sabes? Pero que tampoco Voy a ir arreglada Ahí ¿Vale? Porque me tiro muchas horas sentada Tengo que correr Para coger el autobús Entonces No puedo ir arreglada Ni con tacones Tengo que ir Cómoda Entonces Cogí Que me enrollo mucho Cogí y me fui a la sección De hombres Estaban poniendo camisetas ¿Vale? Estas camisetas de aquí Así como Con un jaspeado Está muy chula Gris Y largas Porque a mí me gustan Las largas Tengo un montón De camisetas ahí O sea Tengo camisetas Tenerlas Las tengo Porque no me voy a engañar Pero no me gustan Porque son muy cortas Se me Como se me pega mucho La tripa ¿No? Y con legging Quedan fatal Porque se me ve todo O sea A mí me gusta Que me cubra el legging ¿No? Como un especie De camiseta vestido Que me cubra un poco Lo que es el culito Y el legging Entonces Como me he comprado Legging No me he comprado pantalones Porque me incomoda mucho La cicatriz de la cesaria Y se me hace muy incómoda Aparte que estar sentada Todo el gato No sé No estoy tan tanto Y no he encontrado Ningún elástico Pues me cogí legging A la noche Entonces Me pedí Me cogí estas camisetas Que son de hombres Pero que vamos Yo creo que da igual Que sean para hombres Que para mujeres Porque No tienen nada en especial Y sí Veis a ver Que es enorme Me cogí la XXL En este caso Yo no llevo una XXL Además Ya he adelgazado bastante Pero me encanta Me encanta Que sean anchas Que no se marquen Que no se me aprieten Y más Cuando os digo Que me tiro muchas horas sentada Tengo que correr y tal Me gusta y cómoda Super camisola Super camisa Y con unos leggings Y yo tan cómoda Ah Y valían 3 euros No sé si lo he dicho 3 euros Vale Y además Todas las camisas Que me he cogido Me las he cogido Súper grandes Porque no me gusta nada Que se me marque Luego me cogí Estos leggings Que valían 5 euros A ver Había de estos iguales Pero por 3 Lo que pasa es que Eran todos básicos Me cogí unos negros básicos Y quería unos Con algún estampadillo Aunque sea un jaspeado Vale Esta es la 42 Los otros son la 40 Y me quedan bien Lo que pasa es que Lo mismo No me gusta mucho Que se me marque Sobre todo la zona de que Y el culo Que se me marca La braga Y eso Entonces me preferí Coger uno a 42 Para que me quede Un poco más ancho Y 5 euritos valía Vale Y son así Bueno Son largos No se transparentan Vale Que es lo que yo buscaba Que no se transparentaban Y nada Y tienen un Eso Un Un estampado así A rayitas Muy jaspeado Gabriel Date quieto Toma 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 Y estos son los otros Lengen que me he comprado Que estos si son las 40 Y son negros Básicos Normales Y no tienen nada más Vale Para ir a trabajar De segurito Me costaron Vale Y eso La 40 Muy normalitos Y me vienen bien Me vienen bien Lo que pasa es que Al ponerme así que ver Que a lo mejor Lo que es la bravita Y tal Pues se me da con un poquito más Pero bueno Como me he comprado Camisas largas También Esta la dejamos Ahora Es una Es una Es un capricho Total Ya me he gastado Dinero En un capricho Total Bueno Otro sujetador Es igual que el otro Es lo que se lleva A rayitas Y un En vez de dos Tirantes Lleva uno Y lo mismo La misma Copa y todo Es que no había Batalla Más grande Es que era Más grande Que había Así que Vale También La sección De chicos Porque Como no En la de chicas No había nada O sea No sé para qué Poner una sección De chicas Si yo nunca voy Vi esta camiseta Vale Que es rosita No le veo nada De chico O sea A ver Que un chico se va a poder con él Pero tampoco le veo nada malo Porque se lo pongo una chica Y esta Rebajada A cuatro euros Y en este caso También me cogí Una XL Larga Una XL Y así Para Sobre todo Ahora que no Hace ni frío Ni calor Pues para ponérmela Con los leggings Y Lo que os comentaba A Gaby Padre Le he cogido Camisetas ¿Veis? Básicas Normales Verdes Porque tiene De todos los colores Menos verdes Y digo Pues mira Que valía Dos con cincuenta Aunque me parece Que estaba rebajada A dos euros Pero no No te digo nada Y es la talla S ¿Vale? Porque a él sí que Le gusta Ir ahí Apretadito A ver No apretadito Pero le sale Delgadito Y le gusta Que le quede bien No que le quede ya De grande A ver Vale Lo mismo que la otra Pero Esta en gris La atrás Así japeada Y esta gris ¿Vale? Lo mismo XXL Y lo mismo Tres euros ¿Vale? Es que son las mismas Solo que las cogí En varios colores Para tener Me falta una camiseta La otra camiseta de Gaby ¿Vale? Que es así como un azulado verdoso Y también Por dos segundos No, dos cogí Y me cogí calcetines Porque ahora para trabajar Todos los días Hasta un par Antes Que es como iba al par O lo que sea Me dejaba los calcetines Dentro de las zapatillas Porque a lo mejor Salía una hora A la calle O dos horas Pero ahora Que sí que estoy saliendo O sea Todos los días Me tengo que cambiar De calcetines Evidentemente Pues necesito más calcetines Y a mí me gustan Tavillero Sobre todo Ahora que llevo legging Con zapatillas Y tal Porque me gustan Tavillero Entonces Me dice Que vienen Siete pares Negros normales Por tres euros ¿Vale? Más barato imposible Para estas cosas Me encanta primar ¿Vale? Yo creo Siete Siete pares Así de colores Muy claritos Tres con cincuenta ¿Vale? Por tener Sí mi amor Ya voy Y bueno Ahora vienen Las chorradillas Por ejemplo Bien ¿Qué? Ya Ya hijo Ya Toma Toma Pum Ya he terminado Estas tallitas Que vienen Son para refrescar Por así decirlo Vienen dos paquetes Y cuestan Uno cincuenta Y para el trabajo Me vienen genial Porque me compré Unas en Lidl En los seis a zonas Pero aquí queda Un paquete pequeño Pero un paquete así ¿Vale? Y me ocupaba Muchísimo espacio Y que me rompió El clic y todo Y así que Cojo estas Que sirva del trabajo Pues me manco Por si necesito Una tallita A mí de bien Ya me vamos Ya Toma 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 No Esto no Toma Luego Ahora que trabajo Y que sí que me pinto Un poquito más Ya hijo Ya Y sí que me pinto Un poquito más Me cogí este pintalabios ¿Vale? En primar Valía dos euritos Lo pone por ahí Pero está un poco Pegado Dos euritos Valvia ¿Vale? Huele bien Es un rosa Muy clarito Y pone que es mate Y de larga duración Para el trabajo Pues me viene bien No sé cómo será Porque no lo he probado Solo lo he abierto Para ver así El tono y tal Ya os contaré Seguidme en Instagram Si queréis ver las cosas Porque si no No lo voy a enterar Vale Luego Mi compra estrella No iba a comprarme los Pero mi amiga me lío ¿Vale? Y son estas botas Llevaba Años enamorado De este tipo de botas Y de este color Que es un rosita Muy claro También las habíamos oscuras Pero me gustaban así Vale Y Y llevaba mucho tiempo Detrás de ella Pero Por una cosa Por otra Pues ya sabéis Que nunca me he comprado nada Así que bueno Al final Me he pedido Dar el capricho Y costaban Diecisiete euros En este caso Me cogí una cuarenta y dos ¿Vale? Porque tengo un que grande Y para que me vinieran Toma Toma Venga Toma las zapatillas Toma Vale Y luego Me cogí Este parate pinza Porque Llevo una cuesta Ahora Como cuando me voy a trabajar Me lavo el pelo Me lo dejo suelto Y me pongo una pinza Y ya está Porque ya no me puedo poner Nada de manita Porque como soy teleoperadora Pues me tengo que poner los cascos Entonces Fatal Fatal Que venían cuatro pinzitos Así negras Y así como marrones De este feo Por un euro cincuenta Vale Super bien Voy a poner también ahí Otra charradita Esta estaba contando Y lo mismo Para el trabajo Se me perdieron los cascos Que tenía del móvil El móvil Ya tiene años Que tengo que renovarlos Y Y nada Vi esto Me quedó un cojono De los grandes Pero al final Las voy a perder Se me van a romper Y ocupan mucho espacio Así que me cogí Estos que eran chiquititos Y valían los 50 Y ya está De primario he terminado ¿Vale? Os voy a enseñar El ticket Que en total Fueron 90 con 25 ¿Vale? No sé si se ve Pero bueno Fueron 90 con 25 Así que Bien Y luego Fuera En una tienda Aquí cerca de casa De mi madre Cuando fui a ver a mi abuela Estaban como En rebajas Por así decirlo Una especie de liquidación Y me encontré Estas mustang Que son Además yo para trabajar Las he hecho un montón Este tipo de zapatillas Y con los leggings Y las camisetas también Por solo 3,99 ¿Vale? Como veis Bueno Venían dos Y en su caja Lo que pasa Que la caja la tiré Porque como no con tantas bolas Hay tanta cosa Y son de mustang ¿Vale? 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 Y nada También me cogí Bueno De esta me cogí La 41 Porque me lo probé Y me venía bien Así que Y bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nada Que a ver Próximos vídeos No sé cuándo No puedo asegurarlo Pero pronto Venga Adiós No 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 ¡Gracias!